¡Hola, chicos! ¡Me da mucho gusto verlos! Hoy vamos a aprender el alfabeto colorido. Voy a dibujar letras. A, avión. B, barco. C, casa. ¿En qué tipo de casa viven, chicos? D, dinosaurio. E, ¿pueden adivinar? Elefante, por supuesto. F, foca. ¡Ay, son tan esponjosas y tiernas! G, gato. Siempre tan suaves. H, helado. ¡Ay, me encantan! I, iguana. J, jaguar. K, koala. L, león, por supuesto. M, mamá. N, niño. ¡Ay, una palabra tan hermosa, ¿verdad? O, oso. P, papá. Q, queso. R, ratón. S, serpiente. T, tortuga. U, ¿pueden adivinarlo, chicos? ¡Unicornio! B, vaca. W, walkman. Ya ni se usan. X, gilófono. Y, yo-yo. Y Z, para zorro, claro. Ahora vamos a agregar algunos colores a las letras del alfabeto. Elegiremos varios marcadores brillantes y vamos a empezar. Escogí el rojo para A, azul para B y la C será amarilla brillante, creo. Entonces, díganme, chicos, ¿qué cosas de color amarillo conocen? ¡Guau! Estamos reuniendo los tonos y colores más brillantes del arco iris aquí. Bueno, la verdad es que lo estamos haciendo muy bien. ¿Cuál es su color favorito? ¿Ustedes tienen alguno? Díganme, por favor. ¡Guau! ¡Es increíble! Pero también me encantan estos colores. Ya coloreamos la mitad del alfabeto y esperamos otro increíble diseño. Traten de no apresurarse y colorear las letras con cuidado, para que así queden uniformes y bonitas. En lugar de marcadores, pueden usar lápices, coloridos crayones o pinturas. Independientemente de la herramienta que elijan, el resultado será increíble. ¡Pruébenlo! Ahora, ¿qué usan principalmente para dibujar? Tengo curiosidad. ¡Guau! Eso es tan increíble. Bueno, me encanta dibujar con marcadores. ¿Quieren escuchar un secreto? No importa con qué dibujen, solo disfruten el proceso. ¡Guau! ¡Guau! Tenemos un alfabeto muy colorido. Ahora, hagamos que brille. Ponemos un poco de pegamento en cada letra y vertemos encima algo de brillantina. ¡Guau! ¡Miren esto, chicos! Son brillantes como estrellas reales. El color verde se parece al césped en un hermoso prado. Bueno, gracias a nuestro polvo de estrella, todas las letras brillarán muy pronto. Pongan tanta brillantina como quieran para un resultado brillante. Me pregunto, ¿con qué frecuencia usan brillantina para sus manualidades, chicos? Bueno, incluso si no es su primera vez, el resultado ciertamente les sorprenderá. Seguramente también la usarán para manualidades futuras. ¡Guau! Si vierten un poco de brillo naranja en la letra J, obtendrán una zanahoria mágica. ¡Uy, quedó increíble! ¿Están de acuerdo, chicos? Me encanta la variedad de colores en las letras. Usemos el color dorado para la L. Es como el oro real. M será la más bonita. Es la primera letra para mamá. Y seguimos haciendo otras letras. O será roja, como un tomate. Las siguientes dos son P y Q. ¿Qué palabras comienzan con estas letras? ¿Saben? Muy bien. Impresionante. R va a hacer naranja como una calabaza. La calabaza contiene muchas vitaminas y nutrientes. ¿Les gusta la calabaza? Las verduras verdes son aún más nutritivas para nuestro cuerpo. Cómanlas tan a menudo como puedan. Y este es el color del limón amarillo brillante. ¿Les gustan los limones? Si les gusta nuestro alfabeto, presionen like. Y el botón de la campana. Van a encontrar muchos videos divertidos e interesantes en nuestro canal. Mientras tanto, estamos en la recta final. Todo lo que nos falta es hacer cinco letras más para obtener el resultado final. Espero que nos estén alcanzando y que disfruten de nuestro divertido proyecto. Vamos a jugar el último juego. ¿Qué palabras comienzan con una X, saben? Esta es la última letra del alfabeto. ¡Guau! ¡Miren esto, chicos! ¡Qué alfabeto tan increíble tenemos! ¡Impresionante! ¡Es increíble! ¡Cool! ¡Lo hicieron increíble! ¡Nos vemos en los próximos episodios! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.